Antes de viajar a Chilecito, en la tarde de este lunes, el jefe comunal Marcelo del Moral hizo una breve referencia a esta visita presidencial con todo su equipo de ministros, convirtiendo a Chilecito en capital alterna. El intendente dijo, en 2019 se terminó el centralismo, Fernández está demostrando el verdadero federalismo. Luego agregó, después de cuatro años de Macri y su centralismo, me parece excelente que nuestro presidente Alberto Fernández ponga todo su esfuerzo en las provincias. Y esta visita deja en claro que La Rioja es prioridad en su agenda, lo que significa un enorme respaldo a nuestro gobernador Ricardo Quintela desde Nación, como también lo tiene de parte de intendentes y diputados en la provincia de La Rioja. Consultado esta mañana por este medio sobre los proyectos que lleva para presentar al presidente Alberto Fernández, Marcelo del Moral señaló, lleva el pedido por las obras del Polideportivo de Anillaco, la creación del colegio secundario de Anjullón y también por la captación de agua en distintas localidades. Luego de la visita presidencial habrá un importante encuentro de gobernadores, los que fueron convocados por nuestro gobernador Quintela y que pertenecen al NOA, destacó el intendente. Esta noche Sergio nos juntamos con los intendentes, nos hemos pedido al gobernador que lo acompañemos, mañana vamos a tener distintas reuniones con los ministros, también por supuesto les vamos a llevar distintas carpetas, pero yo creo en esto Sergio tengo mucha fe, mucha esperanza, que es un año importantísimo con los riojanos, usted fíjese, en menos de un año y un mes hemos tenido, esta es la cuarta vez que viene un presidente a acompañarlo al gobernador, esto también habla de las claras, un acompañamiento político e institucional del presidente hacia el compañero gobernador Ricardo Quintela, vamos a tener la primera vez en la historia que 10 gobernadores del NOA y el NEA van a estar acompañando también a Ricardo, a nuestro gobernador, que ahí también se va a firmar un importante acta de compromiso donde los distintos gobernadores del NOA y del NEA le van a plantear a la nación y en esto yo acompaño, acompaño la lección del compañero Ricardo Quintela, de que tenemos que ser tratados de igual, los que hoy somos desiguales, hoy la rioja no es lo mismo vivir en la capital federal donde el combustible, la energía eléctrica, el gas es mucho más barato para ellos que para nosotros y que tenemos que tener la igualdad de oportunidades en lo que es el turismo, lo que es la producción, como el Córdoba y las grandes suburbios de nuestro país. ¿Qué le va a pedir al presidente? Vuelvo a plantearle al presidente el Polideportivo de Alillajo, el Colegio Secundario Provincial de Aguyol y obras importantísimas que hacen a los acueductos, digamos, del cauce de los ríos y especialmente el cauce del lago que viene desde las distintas vertientes hacia el departamento. Gracias.